hola mi gente espero que esten muy pero muy bien en el vídeo de hoy les voy a mostrar dónde grabamos los directos de free fire vamos al estudio vamos a ver todo así que vamos corre vídeo bueno lo primero que les voy a mostrar es esta parte de atrás miren están todos estos cables lo más horrible lo más feo están todos los cables cable hmi el cable de poder el internet cable para conectar aquí la cámara es el celular con el que grabo este es la cámara menos dicho tenemos la cámara bien la pantalla este es el monitor teclado vemos parte por parte cierto vamos parte por parte el teclado blanco feo el mouse también necesita cambio el edificio más grande del mundo rascacielos de dubai un día vamos a grabar allá tenemos una silla gamer aquí veras silla gamer más vuelticas lo mejor silla de todas la gamer vamos a ver aquí el super micrófono el micrófono es bueno me ha parecido muy bueno en el momento vamos a ver a ver los audífonos todos los audífonos que tengo pues en el momento los estoy usando porque me toca tira no porque es lo mejor que hay lo mejor que hay esos audífonos aquí tenemos el que sostiene el micrófono no se como se llama y vemos la mamá de todas la pc está un poquito sucia porque no sé cómo limpiarla no se puede limpiar con un trapo no se puede limpiar con cualquier cosa hay que usar aire comprimido para esas cosas ahí está es una msi tiene una tarjeta gráfica msi igual que mi gorra tengo una gorra por ahí y ya no tiene muchas ciencias sencillitas y el estabilizador de energía tenemos el wifi bien cerquitica por si quieren llamar a pedir mega enlaces esto ahí sale internet vamos a ver el fondo vamos a ver el fondo que es lo que también queremos ver todos miren acá tenemos las consolas estos son los videojuegos que tengo Gears, Call of Duty, Minecraft, Far Cry 4, Halo Reach y Grand Theft Auto 5 esta es una Xbox 360 Arcade una segunda versión y tengo dos Slim esta Slim que ven aquí está hackeada está chipeada como dicen por ahí ya y esta si esta original esta Slim si esta original original solo le decís original y ya no mucho más parlantes de música parlantes de un parlante de música un parlante de música Ferrari esto es un radio 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 y música y música no películas Skyrim y muchas más todas piratas todas piratas compren original no compren piratas todo estos piratas compren original no compren piratas y abajo tenemos la placa de los 5000 la placa de los 5000 dice Kaique por pasar 100.000 pero mentiras son de los 5000 esta me la envió Garena tenemos un Gamepad aquí y Free Fire no puede faltar nunca Free Fire con este control cambiamos todo a ver queremos rojo pues rojo se hizo queremos azul pues rojo se le hace vea azul se le hace y si queremos blanco pues blanco será también ahí ya están todos los colores vamos a poner verde y entonces aquí también lo ponemos más bajito o más alto que sea muy muy brillante con esto ponemos los modos miren este como cambia rápido este es el suave que usamos nosotros aquí este no se como igual como igual pero lo mismo como igual pero lo mismo hacen los mismos y listo la apagamos si queremos o la encendemos si también nos gusta como queramos y ya van y tú no hay mucho que enseñar aquí donde recibe la señal es esa luz led abajo tengo mi tablet esta es mi tablet la máquina de hacerme los cortes tengo una brújula para que nunca nos pierda nuestro norte y ya abajo tengo perendengues cosas muchas cosas tengo la caja fuerte tengo aquí colores lápices la biblia ya no hay mucho que mostrar hay el cochinito para irme para México ahí lo tengo listico falta llenarlo ahí lo estoy llenando de a poquito para irme para México y ya eso es todo así que muchas gracias por ver este video un saludito a todos los que usaron ahí activados 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 muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima nos vemos en un próximo video ahí nos vemos en un próximo video adiós adiós chau